hola nuevamente vamos a hacer esta vez dos figuras que es un hexágono y un heptágono entonces para el hexágono nuevamente ocupamos nuestro compás nos vamos a trazar ahí está nuestra circunferencia después la circunferencia voy a trazar una línea entonces este va a ser el punto 1 y acá bastante sencillo ya que esta circunferencia al marcar el centro y ocupar el mismo radio después este radio no es cierto lo lo aplicamos pues el perímetro de la circunferencia fíjate la división exacta de esta circunferencia y ahí en esos cortes que ustedes ven después los vamos los podemos unir y nos va a dar el hexágono entonces eso quiere decir que el rayo de la circunferencia es igual al lado del hexágono entonces lo unimos sin temor yo creo que esta esta construcción es una de las más sencillas de hacer ya que no necesita ninguna amniatriz solamente el centro de la de la circunferencia incluso yo no necesitaría esta marca esta línea no es cierto este trazo porque basta con marcar un punto no es cierto para poder establecer cuáles cuáles son los trazos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces aquí tenemos nuestro hexágono ahora vamos a hacer un heptágono que son siete que son siete lados entonces nuevamente lo vamos a hacer un poco más pequeño vamos de nuevo a hacer una circunferencia entonces ahí tenemos nuestra circunferencia bueno esta figura tiene un poco más de paso que no son muchos pero tiene uno entonces trazamos nuestro segmento después buscamos la mediatriz de este segmento este segmento lo vamos a llamar A B entonces con punto B o A pasando más allá de la mitad hacemos un trazado no es cierto de un arco de circunferencia con el objetivo de encontrar la mediatriz de esta figura entonces acá tenemos nuestro punto y lo vamos a unir entonces tengo el punto vamos a llamarlo C y este de acá el D entonces ahora este lo vamos a llamar el punto 0 entonces del segmento 0 a C tenemos que sacar nuevamente nuestra mediatriz entonces en este caso lo ubico en 0 ahí tengo el arco de circunferencia y después en C hago lo mismo pero esta vez en vez de hacer todo el arco bueno lo podría hacer entero no es cierto tengo el punto lo vamos a llamar X X1 y X2 entonces esto según uno de estos puntos voy a tener la mediatriz ahora lo importante es que acá se genere el punto E no es cierto 1 y el E2 entonces para saber el lado de este octágono el lado va a ser de este punto a este punto que va a ser el punto lo vamos a llamar R entonces el punto E1 al R es el lado de nuestra figura entonces tomo la distancia de E1 a R la copio en A o ubico en A y hago lo siguiente entonces hago eso y después sencillamente tengo que seguir copiando este trazo ahí está entonces unimos esto ahí después este punto en acá después tenemos este otro punto acá cierto y después de este punto lo llevamos acá 2 3 4 5 6 7 no es cierto entonces ahí tenemos nuestra figura geométrica tal vez que un poco regular porque no tuve mucha precisión en los puntos pero este es el el método constructivo que hay que seguir bueno eso sería todo gracias por su atención atención